¡Hola a todos mis queridos chefcitos! Hoy vamos a preparar salsa bechamel. Los ingredientes son 3 cucharadas de harina, 2 cucharadas de mantequilla, 1 litro de leche y sal a gusto. Esta salsa se llama bechamel como también se puede llamar salsa blanca. Lo primero que vamos a hacer va a ser derretir nuestra margarina en una olla mediana a fuego alto. Si tú no quieres hacer tanta salsa blanca, puedes hacer también la mitad de la receta. Cuando nuestra margarina o mantequilla esté derretida por completa, vamos a poner toda la harina de golpe. Revolvemos hasta que se incorpore bien, muy bien la harina en la mantequilla. Cuando esté todo bien incorporado y se forma en esta pelotita, vamos a calentar un poco más. Así se coza un poquito más la harina. Ahora, lo importante, vamos a poner un poquito de leche para comenzar a revolver. Lo importante de esta receta, que no se te hagan grumos, es estar siempre revolviendo y cada vez que uno pone un poquito de leche, tiene que esperar que toda la leche se desaparezca o que se haga una mezcla homogénea y después podemos agregar otro poquito más de leche. Como ven, se va haciendo una pastita y la leche se va absorbiendo en la mezcla. Seguimos revolviendo, revolviendo. Si no eres muy experto en esto, puedes hacerlo primero a fuego bajo y después subirla a fuego alto. Para que así no se te queme. También es importante siempre sacar todo lo que está pegado en las orillas de la olla. A medida que vamos agregando leche, la mezcla cada vez se nos va haciendo un poco más espesa. Así que tengan paciencia para hacer esta receta. Porque es una salsa que les puede ayudar mucho y puede variar mucho en sus comidas porque se le puede incorporar a muchas preparaciones. Como a la lasaña, a los tallarines, a la carne, en las carnes pueden ser las carnes blancas como pescado, pollo y también a las verduras. En este caso yo hoy voy a hacer una salsa bechamel con zanahoria y acelga para una lasaña. ¡Gracias! 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 Como ven, aquí ya le estamos echando el último de leche y la salsa está quedando muy bien. Una consistencia perfecta para lo que yo necesito. Si quieres una salsa más espesa, tienes que ponerle un poquito menos de leche. Pero a mí me gusta así porque después cuando ya se enfría esta salsa, espesa demasiado. Espesa al doble de lo que ya está. Ahí yo le agrego el último poquito. Y también porque como le voy a agregar acelga, la mezcla también me va a espesar más aún. Así que voy a quedarme aquí revolviendo unos tres minutos más. Bueno, al final, cuando ya tengamos la crema lista, le vamos a agregar sal. Yo ya aquí le agregué un poquito de zanahoria. Y por último, la acelga. Revolvemos muy bien. Y ya tenemos nuestra salsa lista para servir. Recuerda que puedes agregarle queso, verduras, champiñón, algún tipo de jamón también. Y también le puedes agregar carne. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a mi canal. Adiós.